Tengo que aceptar De una vez por todas La triste situación Que no volverás Solo vivirás En el recuerdo Lejos de existir Debo admitirlo No había razón Para mi vivir Más grande que tú En mi universo Pero el reloj No para de correr Y mis ganas no Dejan de creer Que te veré Atravesar la puerta Sostener mis manos Otra vez Sanarás con hilo Las heridas Tomaré de ti Otra costilla Veré cómo te quitas La armadura Que tanto usaste Para defender Dirás que abandonarme Fue un error Despertaré de esta pesadilla En mi corazón En mi corazón Te puedo olvidar No te puedo olvidar Y en mis sueños No dejo de creer Que te veré Atravesar la puerta Sostener mis manos En esta pesadilla En esta pesadilla Debo dejar Ya de quererte Una parte de mí Quiere olvidarte Creo que es lo justo Después de tanto amarte Deberé atravesar la puerta Sostener mis manos En esta pesadilla Oh 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 ¡Gracias!